Me gusta el chiquitito Quiero verlo quitar Suerte donde el cielo Quiero quitarme los sueños Quiero amarte chiquita Quiero amarte chaparrita Que algo de vos es Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte De los cielos Quiero quitarme los sueños Y aunque me dé Pero a la sol Te aprecio Te aprecio Que al cabo me guste Quiero amarte 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 ¡Eso te ha acabado de gustar! ¡Me escucho en el llamo de pinza y grito!